...commentarios relacionados con el incremento en algunas pólizas de seguro de salud. Bueno, hay que tener claro cómo funciona esto. A medida que los años van trabajando sobre nosotros, el costo de la póliza va aumentando, René. ¿Eso es así? Sí, correcto. Es preferible tener un seguro y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo. Así que sí. Ahora, sí ha habido una dinámica, sí ha habido también... Y el costo de la póliza también tiene directa relación con la sinistralidad, ¿no? Si ocurren más casos, el riesgo es mayor. Pero sí, ha habido una discusión. Y volvemos al tema, ¿no? O sea, que hay... No sé cuál es el problema, pero sí sé quién es el culpable, ¿no? Y creo que hay un tema allí, llamémoslo así, financiero, pero que tiene que atenderse. Volvemos al tema de la ausencia, ¿no? Creo que como todo, el que no sabe es como el que no ve. Y lo que tenemos que hacer, Ana Matilde y René Lisbeca, es luchar para tener un mejor sistema de salud en este país para que no tengamos que depender de un seguro privado. La salud pública, exactamente. La salud pública debe ser un bien tan preciado que tener un seguro privado sea un lujo que el que se lo puede y se lo quiere dar, se lo dé por esa libertad, libertad económica y por su libertad de decisión, pero no porque sea un imperativo, porque así no pone en riesgo su vida. Y esa debe ser la misión del Estado, el gobierno, perdón. Porque es un deber del Estado constitucionalmente proveer salud y es el gobierno el que lo debe generar. Y donde el gobierno se vuelve deficiente, el sistema privado entra y hace negocio, porque obviamente encuentra un nicho y eso tampoco es censurable desde el punto de vista de la libertad económica. Pero lo malo de esto es cuando se coluden la parte privada y el sector gobierno para no invertir y hacer ineficiente el sistema para que lucre el sector privado. Eso sí que no debe ser. Y hemos, he visto en redes, y perdone que la interrumpa, a gente pidiéndole al presidente Mulino que regule los seguros privados. Eso no se puede. Bueno, pero ocurre cuando se dan abusos y excesos que también el sistema debe revisar. Porque claro que el Estado, a ver, Álvaro, en Panamá, la Constitución permite, que eso es lo que las cosas que a veces también los gobiernos olvidan, la economía está dirigida por el gobierno, o sea, por el Estado, y permite la intervención cuando se dan distorsiones o cuando no ocurre con una visión para atender a la gente. O sea, la gente es el centro, el ser humano es el centro de todas las cosas. Cuando es el negocio por el negocio mismo, estamos equivocando la razón de ser. Y en los seguros lo que pasa es que la gente, como no nos explican, porque tú sabes que también hay sistemas que nos tratan como si nosotros estuviéramos obligados a entender simplemente esa letra chiquita que ellos escriben. Y la gente, uno no termina de entender por qué tú pagas, 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 pagas un seguro, cualquiera que sea. Y el día que vas a presentar el reclamo, resulta que tienes todas las portapisas y todos los problemas le tocan es al que pagó, pagó, pagó y nunca lo usó. Y el día que lo va a usar es un problema. Vamos a hablar de eso ahora, casualmente. No, y lo costoso que es la salud privada. Tú llegas a un hospital, porque me pasó a mí recientemente con un familiar, a urgencias, y lo primero que te dicen tiene que dejar un abono de 2.500 dólares para recibirte al paciente. Y también cuando la siniestralidad realmente es tomada en base a ese dueño de ese seguro y no de la generalidad. Porque a ver, si yo me cuido y yo soy una persona que come sano, yo soy una persona preocupada de mi dieta y lo demuestra el comportamiento mío, mi seguro no lo he usado prácticamente para temas de... ¿Por qué? Porque en el país está disparada la hipertensión y los problemas de diabetes, no sé qué. Entonces resulta que me van a subir una prima porque en Panamá en general tal cosa. O sea, cositas como esas, todas deben ser revisadas porque algún tipo de beneficio debe recibir quien se comporta bien. O sea, siempre debe ser más que el castigo, el premio, el incentivo, debe ser para el que lo hace bien. Estamos acostumbrados a sistemas que castigan y castigan y no incentivan. O sea, eso también son modelos que el gobierno bien puede sentarse a plantear. Eso no significa que están limitando la libre empresa ni nada de eso. El micrófono. El micrófono, René. Ahí está. Lo que pasa es que lamentablemente le tenemos alergia a la palabra regulación. Y toda regulación, como todo control, puede ser medida consensuada. Es decir, yo creo que justamente de eso se trata. Y yo creo que efectivamente el mercado ha demostrado que es incapaz de autorregularse. Entonces creo que tiene que haber algún tipo de, digamos, de medida por parte de las autoridades. Pero eso debe ser objeto de un consenso o de un diálogo. No digamos consenso porque nadie va a estar de acuerdo con los que lo regulen. Pero lo mismo es igual cuando se habla de leyes. Es decir, yo creo que hay leyes que salen, que alguien se saca de una manga que no tiene nada que ver con la realidad. Y yo creo que volvemos al tema. La regulación per se no es mala. Lo que pasa es que ha habido obviamente un estigma asociado a todos estos casos de abusos que ha habido. Pero sí, yo insisto. Y abusos de parte y parte porque también hay que reconocer que hay gente que quiere defraudar a las compañías de seguros, que le quiere meter lo que no es y quiere inventar cosas que no son. Eso también ha pasado. Y no es exclusivo de Panamá. En Estados Unidos se han dado cualquier cantidad de casos de fraude. Así que yo creo que es cuestión de volvemos al tema. Necesitamos hablarnos de uno con otro. Y hablarnos entre los que no nos decimos lo mismo porque los diálogos de sordos no hacen avanzar una sociedad. Porque cuando se hablan entre los que se dicen lo mismo quedamos empantanados en la misma cosa. Es correcto. Sí, es difícil escuchar cuando uno está hablando. Entonces creo que es hora de... Yo siempre lo he dicho. El equilibrio, la clave en la democracia es el diálogo asincrónico. Porque de qué sirve que se hablen entre los que se dicen lo mismo y el resto, la masa enorme de la población diciéndote otra cosa pero quienes controlan las decisiones están diciendo otra. Entonces eso no funciona bien. Y mira, y en todos los temas porque este que acabamos de tocar es crucial. El tema ese de la decisión estratégica que debe ser estratégica del Estado si el gobierno decide que la producción de etanol va a ser de tal volumen que nos digan, nos hablen claro si va a ser para reducir los costos para el consumo nuestro o va a ser exoneraciones para grandes y grandes producción para exportar. Eso no es lo que nos conviene a nosotros necesariamente. Si va a ser un monopolio o un olidopolio o va a ser un mercado abierto. Si todo el que tiene una tierrita y quiere sembrar va a tener a quien venderle esa caña para poder producir. O sea, hay una serie de decisiones que tomar cuando se toman, cuando se tienen visión de gobierno tiene que ser estratégica en función de las grandes mayorías y del beneficio de la gente. Y todo tiene que hablarse con transparencia. ¿Saben qué? Si vamos a abrir este mercado esto se va a hacer, digo, el biocombustible calificado incluso por los conocedores en el mercado internacional el de caña de azúcar se ha dicho que es de avanzada superior al que se genera del maíz. Pero entonces ¿cuánto incentivar para que no se afecte la producción del maíz que necesitamos nosotros para comer o del arroz y que la gente empiece como loco a sembrar pues caña para vender porque es mejor? O sea, todas esas cosas. Siempre hay que, no solo el negocio, es el punto del enfoque. O sea, estamos claros que debe haber libertad del mercado, sí, pero siempre y cuando el ser humano sea el centro de la razón y que los beneficios sean para todo el mundo, la mayor cantidad de gente. De acuerdo. Vamos a darle la bienvenida a Cilda de Camacho de la Asociación Panameña de Aseguradoras para que nos ayude un poco a entender cómo opera el mercado de las pólizas de salud ya que en los últimos días se ha generado un debate en torno al incremento en el costo de las pólizas. Cómo se da ese incremento, cuándo se da ese incremento, cómo funciona esto realmente. Así que vamos a pedirle a Cilda que encienda cámara y micrófono para que nos permita entablar este diálogo con ella y entender un poco un tema de esta naturaleza como experta en la materia. Vamos a ver. Ahí la tenemos. Vamos a ver. Ahí está. Cilda, buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Aquí escuchándolos desde temprano. Gracias. Escuchándola. Y quiero, Ana Matilde, que tienes algo de razón cuando dices que somos nosotras las aseguradoras las que tenemos que dar información. Créeme que tratamos. La Asociación Panameña de Aseguradoras cada tres meses hace una conferencia de prensa y tiene su página web para todas las personas interesadas las cifras reales de la industria. Estas cifras reales son enviadas a la superintendencia en conjunto y la superintendencia de seguros también tiene la información en su página web. Entonces, en una ocasión fui a una a un congreso de seguros en España y no me sentí tan mal porque los problemas que se dan allá son iguales los de acá. Las compañías de seguros obviamente lo ven más como un gasto que como una inversión. A la gente a mí tampoco me gusta pagar seguros y tenemos que pagarlos porque lo que nosotros cobramos es la incertidumbre que es algo que el ser humano no puede controlar. Nosotros aseguramos el riesgo de probabilidad de algo el dormir tranquilo el saber que si algo me pasa ya sea con mi salud con mi vida con mi auto con mi casa yo voy a estar cubierta ante la pérdida sobre todo de mi patrimonio el patrimonio que me ha costado toda una vida hacer. Nosotros de verdad que en los últimos años y les voy a hablar porque el incremento de los seguros tal como lo mencionó Álvaro es una realidad. ¿Por qué? Porque va muy amarrada a la tecnología. Fíjense que no estoy hablando de incrementos en salud ni de médicos ni de hospitales todos sabemos que la industria el seguro y los hospitales bueno tienen que cobrar por sus servicios pero no estoy refiriéndome solo a eso sino a que cada vez el ser humano tiene más probabilidad de alargar su vida con calidad por los nuevos servicios médicos y la tecnología que va cada vez moviéndose con más frecuencia ahora con inteligencia artificial ahora con los robots es mucho más entonces después de la pandemia y hago un alto en la pandemia porque siempre hemos tenido incrementos esto incluso viene pactado en la póliza porque las pólizas de salud la gran mayoría trabajan por bandas de edades y eso es normal si yo tengo de 35 a 40 pago algo pero si ya tengo de 50 a 60 pago otra prima y eso es algo automático pero fuera de eso también está el incremento de los gastos médicos las cifras son totalmente abiertas y nosotros tenemos cerca de 400 mil asegurados que no es no llegamos al 10% de la población pero estamos hablando exclusivamente de seguros de vida seguros de salud individual ¿qué significa? que 300 y pico mil asegurados son asegurados colectivos se los paga su banco su su empresa privada y solamente tenemos cerca de 160 mil personas aseguradas de manera individual esas personas que están aseguradas individual son las que según nuestra ley que es la ley 12 del 2012 que regula nuestra industria las compañías de seguro deben aportar a la superintendencia sus cifras mensuales para verificar cuál es la siniestralidad cuáles son sus gastos operativos los reaseguros que están detrás de nuestro negocio que también han incrementado a nivel mundial porque hay una realidad después de el 2020 todo ha incrementado yo estos días fui a comprar un abanico de pie que me costó 60 dólares hace un par de años se dañó y tuve que pagar 120 dólares por el mismo abanico o sea es una realidad la la el cargo el transporte ha incrementado muchísimo ante un contenedor costaba 5 mil dólares llenarlo hoy día cuesta 15 mil dólares entonces si nosotros vemos esas cifras en general y les hablo en general porque hiciste un comentario sobre mi propia experiencia y es verdad todos y no tienes por qué ser experta en un tema porque para eso estamos nosotros que somos los que hemos trabajado por 3-4 décadas en el negocio de seguro y que valga la redundancia vemos la otra parte de la unidad como el seguro de salud apoya y todos apoyan a la familia a salir de ese círculo de pobreza que mucha gente tiene tiene en Panamá un seguro de vida te cambia automáticamente tu vida cuando compras un seguro por 10 mil dólares a una familia que en su vida han visto 500 dólares juntos y con esos 10 mil dólares que a lo mejor le cuesta 5, 6, 7 dólares por el seguro de vida es muy barato esa persona cambia el estilo de vida de su familia en salud nosotros hemos visto casos yo tengo un caso familiar de una persona que le dio un cáncer de páncreas y se gastó un millón de dólares en los Estados Unidos no hay forma de que tu propia experiencia o tu propia prima pague eso esa persona paga hoy día 200, 300 dólares por su prima le aumentan le triplican le cuatriplican y jamás podrá pagar ese millón de dólares porque lo que nosotros vendemos es calidad de vida es el acceso cuando la persona verdaderamente lo necesita y no hay una opción porque de verdad el seguro social hoy día no es una opción y a cierta edad el seguro de salud no es un gasto es una inversión porque tú estás asegurando que en tu tiempo de cosecha que es ya de una edad en adelante tú puedas tener acceso a la mejor salud posible a lo mejor de joven no te enfermas mucho no tienes muchas muchas razones para ir a un hospital pero cuando los años comienzan a pasar entonces eso se va a ir haciendo es nuestro ciclo de vida pongamos el ejemplo y es donde las personas entonces comienzan a quejarse un poco es que yo he pagado toda la vida eso se llama en seguros la prima futuro porque jamás tú vas a poder cubrir tu propio riesgo siempre siempre lo vas a tener que hacer con la colectividad igual que el seguro social yo ponía el ejemplo en un programa hace poco que participé de que yo en mi vida he pisado el seguro social gracias a Dios yo estoy seguro que ustedes tampoco han ido a buscar una medicina o hospitalizarse al seguro social entonces es como que yo llegue y yo diga bueno pero es que como yo no lo uso a mí devuélvame lo que yo he pagado y créeme que nosotros en seguro social pagamos muchísimo más proporcionalmente de lo que cuesta un seguro de vida porque lo pagamos toda una vida pagamos 40 años pero si sabemos que el sistema es solidario o sea en eso partimos obviamente hay sus diferencias muy marcadas entre el seguro privado y el seguro social yo les voy a decir si es correcto yo les voy a dar unas cifras y por favor los invito a que también entren a la página web tanto de APADEA que es la Asociación Panameña de Aseguradores que aglutina a 19 de 22 compañías registradas en la República de Panamá y en la página web donde dice estadísticas ahí está toda la información hay una información que es estadística de primas brutas lo que se colecta por ramo versus siniestros brutos les voy a mencionar solo para que vean que es un paradigma el tema de cuánto dinero está haciendo el riesgo de salud en las aseguradoras nosotros durante el año a junio que es la cifra la cifra que tiene la superintendencia a junio tenemos 253.4 millones redondeados en primas y en reclamos a ese mismo monto es decir lo que los asegurados hospitales clínicas laboratorios lo que gastamos en medicamentos hemos reclamado es 172.7 millones eso es exactamente 67% de cada dólar y ojo la superintendencia trabaja con siniestros pagados aquí no está lo que tengo en reserva que aún está por tramitar esto es siniestros pagados 67% y yo saqué aquí la cifra que también está en una en una línea que se llama resultados técnicos por rama a ese 67% de prima que son de un dólar 67 centavos tenemos un gasto promedio de intermediación donde es el corredor porque las pólizas no es algo que se compra las pólizas se venden un corredor de seguros tiene que ir a explicar una dos tres cuatro veces para que alguien se convenza de que esta es una necesidad el promedio está en un 12% nosotros pagamos impuesto y ojo esto es interesante que lo diga porque yo nunca he entendido por qué tenemos un impuesto para todos los para todos los seguros 2% de la prima suscrita y eso es un impuesto para todo pero el seguro de salud específicamente adicionalmente paga 5% o sea nosotros pagamos 7% eso se le eso se le traspasa al consumidor Ana Matilde ahí se hay un dato porque igual que en la en la educación privada porque el que compra un seguro de salud que estás aportando y estás dejando de gastar en el seguro social porque tiene que pagar porque deja recargar el sistema correcto o sea ese 5% yo sé que que los impuestos hay que pagarlos pero hay ya hay 5% que cobra la aseguradora que va directamente a las arcas del estado y a mí me parece que esas cosas no deberían ser porque nosotros de verdad aportamos y ayudamos mucho si todos esos 400 y pico mil personas tuvieran que ir al seguro social Dios mío no hay forma y todos los gastos los gastos operativos promedio de una buena aseguradora que sabe administrar su recurso humano todos los gastos que tiene de operación que no voy a entrar póngale 15% promedio estamos en 18 o sea tenemos que ser más eficientes porque hay un par de compañías que tienen gastos porque han hecho inversiones han hecho edificios etcétera pero pongamos 15% que es un gasto promedio normal la utilidad de las aseguradoras hoy día y está en la hoja de la superintendencia de Bolivia repito no es nuestros números de APADEA son los números de la superintendencia es 3.68 el año pasado de los de los 264 mil creo que quedamos como en 50 millones entre todas las compañías no créanme el seguro de salud para el desgaste en nuestra reputación porque yo sé yo sé lo que es eso porque porque a veces la expectativa es mayor fíjense el contrato parte de lo que se llama la buena fe de ambas partes ese es el principio fundamental el principio de buena fe yo hago una suscripción sana porque la suscripción es el momento en el cual yo trato de cobrarle también en otro principio que es el principio de equidad a cada persona le cobro de acuerdo a lo que esa persona es en su componente físico moral qué tipo de trabajo es toda una carrera universitaria y yo confío en que esa persona está en súper buenas condiciones de salud y no tiene ni un mes de estar en la póliza y de repente le pasa le tiene un inconveniente ojo también como dijo René nosotros en salud lamentablemente nos vemos muchas veces por desconocimiento no estoy diciendo ni siquiera ni estoy hablando de fraude a veces la gente de manera muy muy humana pregunta oye pero es que yo me van a hacer una operación ¿cómo compro una póliza? no no entienden el concepto de que uno compra un riesgo no una probabilidad de ocurrencia eso no está cubierto y las pólizas también la expectativa hay que manejarla porque hay muchos productos también hicimos un análisis y estábamos hablando entre todos como de 100 distintas alternativas ¿y cómo se hacen esas alternativas? por el deducible que yo pago por el copago que yo pago por el monto que me cobran entonces hay que y eso y eso sí hay que hacerlo con los corredores de seguros un segundito que aquí moví algo se le apagó la cámara Sí, perdón algo se me movió vamos a ver estamos aquí en vivo en este momento conversando con Isidla de Camacho de la Asociación Panameña de Aseguración Yo soy como tú Ana Matilde yo gestiono mucho hablando y sin quererlo sin querer Isidla también tenemos que considerar algo que quizás no hemos valorado antes tú ibas a un especialista y te costaba 60 dólares la cita médica hoy te cuesta 200 100 dólares tú antes ibas a un especialista en salud emocional un psiquiatra te costaba 100 dólares hoy te cuesta 200 dólares pero además del incremento de Alvaro Isidla o sea lo que yo quiero aportar al debate es que cuando el incremento de los precios por el costo de vida es inevitable o es incontenible porque son circunstancias que son externas al propio producto o al fenómeno que estamos analizando tiene que haber compensaciones como atención o sea el servicio el acompañamiento y uno a veces observa gente que queda abandonada que tiene un seguro y realmente queda abandonada que no sabe qué hacer por dónde empezar y por qué tiene uno después que ha pagado tú pensarías que si te chocas por ejemplo por decir algo tú no quieres tener que estar tú quisieras llamar al corredor y que el corredor resuelva todo y que el papeleo sea fácil y que la carga no sea para el asegurado igual en salud cuando tú te dan un diagnóstico que golpea tu vida y la vida familiar tú lo que necesitas es un acompañamiento de que eso que tú previste y que sanamente y juiciosamente y yo creo en esto yo creo en el ahorro creo en lo seguro lo entiendo no quiere decir que no voy a comprender la importancia de la necesidad de la salud pública de alta calidad y de que los negocios estén y que haya regulación en ciertos aspectos y lo entiendo yo entiendo eso perfectamente pero entender que no puede ser un negocio en frío porque lo que tú haces lo que tú vendes es precisamente para intervenir en los momentos en que menos frialdad hay porque es cuando más pasiones hay porque es cuando tu vida está golpeada o sea si tú te imaginas si después que tú tienes alarma tienes perro tienes guardia de seguridad tienes garita o sea me explico tú te ocupas de tener todo lo que necesitas y aún así te roban tú lo que menos quieres es que cobrar ese seguro sea un dolor de cabeza es un poquito mi mensaje ¿no? Mira y yo lo comparto al 100% nosotros tenemos un instituto de seguros en la Asociación Panamí de Aseguradores damos muchos seminarios de forma abierta por las redes pero más nos preocupamos por la formación del equipo humano yo no sé si si ustedes han observado las diferencias que hay entre las distintas generaciones yo desde los 18 años trabajo en seguros y crecí con esa con esa parte humana del acompañamiento y de que cuando una persona se acerca a una compañía de seguros porque verdaderamente o sea mi papel es la de suavizar ese momento al máximo porque es el momento en que yo estoy cumpliendo mi promesa de que tú me has pagado por un pedacito de papel pero aquí está tu recompensa eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es nuestro trabajo día a día de sensibilizar porque yo no yo no lo veo solo como un problema de nuestra industria es un problema global a mí me molesta llamar a cualquier lugar y que me conteste una máquina y que vuelvo y me paso para allá y no yo creo que es un tema en que es un tema en que tenemos que trabajar todos y luchar todos nosotros la semana pasada tuvimos cuatro escuelas secundarias aquí hablándoles de de este mismo tema nunca habían escuchado hablar de esto nunca habían escuchado hablar yo creo que que es integral y créeme que nosotros lo intentamos no es fácil lo hacemos día a día bueno ustedes saben los temas ahorita estamos de moda también es difícil pero estamos tratando de como asociación de llevar ese ese mensaje y quiero Álvaro darles un último un último mensaje en cuanto a qué hacer para que tu póliza no incremente porque nosotros lo hemos hablado a nivel global nosotros y yo se lo dije Álvaro yo no hablo en la asociación no podemos hablar de casos puntuales evidentemente porque hay libre empresa pero si hay algunos algunas ideas que pueden ayudar porque no son todas las pólizas las que están incrementando básicamente las pólizas que están incrementando más son los deducibles bajos los de copago esas pólizas en que yo voy y pago 20 dólares y la compañía se encarga de pagar el resto y yo no sé ni siquiera qué está pagando entonces qué pasa que voy con mucha más frecuencia a un médico y el médico me va a atender porque después que yo estoy ahí el médico me va a atender igual pasa en el seguro social yo voy y me dan un certificado yo fui y perdí un día de trabajo eso es una realidad sobre todo cuando comienza a pasar los años que me duele aquí me duele allá hay alternativas hoy día y hay pólizas que pagan que pagan hasta 30 dólares al mes pero trabajan mucho con la telemedicina que es una nueva alternativa para cuando yo no estoy segura sin mis síntomas y que el médico ese que te trabaja primariamente te dice oye espérate ahora sí ve al médico el deducible bajo esos deducibles de 100, 200, 500 ya no son una alternativa yo tengo que hacerme un análisis de mi capacidad económica y decir cuándo verdaderamente un golpe de salud a mí me va a golpear mi economía y en base a eso decir oye yo puedo tener un deducible de mil de tres mil al año por si me pasa algo pero el día que yo voy al médico y me cuesta 150 mil yo quisiera que la aseguradora pague entonces los seguros que están incrementando son precisamente los seguros con deducibles bajos porque son los que más uso tienen nosotros decimos siempre o sea me dan una facturita de 30 dólares lo llevo a la compañía me dan otra de 50 la llevo a la compañía esos son los seguros que están incrementando así que nuestra recomendación como asociación es analicen con su corredor de seguros cuánto es mi capacidad para que yo pueda tener un deducible más alto porque este seguro de salud yo quisiera tenerlo cuando tengo 90 años hace hace de verdad hace hace poco eso es algo que uno también piensa si se estudia claro que se estudia todo esto es actuarial y todo esto pero a veces no se toma en consideración que a medida que uno va envejeciendo es que empiezan a salir pero ahí es cuando también te ha golpeado ya la reducción de tus ingresos porque nadie anda por ahí contratando gente que tiene mucha experiencia pero que no no tiene este cuerpo escultural y que no tiene esta cara bonita y que no tiene no sé qué la gente está buscando también imagen para su empresa hay un sistema todo distorsionado entonces no se paga experiencia no se paga conocimiento ya resulta que tú sales del mercado laboral o tú sales y quedas jubilado y se golpeó en un 60% tus ingresos bueno eso no lo revisan la industria del seguro de ver que la gente que oye si ha tenido un comportamiento no sé está bien tú lo explicaste esto no puede ser individual y yo lo entiendo pero algo se podría ir pensando hacer porque definitivamente cuando uno es que empieza a necesitarlo resulta que ya no lo puedes pagar he pagado toda mi vida seguros de 300 400 dólares y cuando ya no puedo pagar ese tipo de seguro es que entonces me sale un dolorcito por aquí una cosa en la columna una cosa en el hígado que si la otra en el riñón que si la cosa en la vista que si ¿me explico? entonces y es producto de lo que tú dijiste es así la vida está diseñada así somos como una máquina la máquina perfecta creada por Dios sí pero como la hemos cuidado nosotros el mantenimiento que le hemos dado en el camino es lo que va a determinar ese proceso de envejecimiento y cuánto te va te va a deteriorar ¿no? los productos accesibles para para esas edades para las personas para que todo el mundo tenga algo de cobertura privada en caso de tener enfermedades graves yo creo que ese es el camino tenemos que hacerlo tenemos que educar más para que la gente conozca el uso mi jefa que me está escuchando Gina Herrero que es la presidenta de la asociación pone un ejemplo que a mí me encanta que es el de la lotería y de verdad es la base de nuestro la probabilidad y la de la lotería también es la probabilidad pero los premios nuestros nadie se los quiere ganar porque nuestros premios es la enfermedad es el choque es el incendio es la muerte nosotros no queremos o sea no queremos pero por otro lado tengo que pagar esa es la diferencia tengo que pagar porque es mi tranquilidad entonces mientras más gente compre pólizas más se puede disminuir el costo yo creo que este es un mensaje que nos ha quedado en la asociación para mí de aseguradores de tratar de diseñar muchos más productos que a lo mejor no te van a cubrir un millón hay productos que te cubren dos millones al año no dame uno de cien mil al año no dame uno de cincuenta mil ya a mí no me interesa ir afuera ir a los Estados Unidos yo quiero mis hospitales que son muy buenos en Panamá dame un producto claro y como tú dices y pensar si ya se puede evolucionar hacer estudios individualizados porque tú le puedes vender un paquete a una familia a una pareja de adultos mayores que tiene tal vez un ingreso razonable bueno que tiene una una historia de vida que te dice sabes que podemos hacerle un producto para ello la industria no tiene por qué seguir siendo un todo general en base a proyecciones ni estudios actuales hagan estudios individualizados que permitan captar más gente que de verdad no tiene alta siniestralidad pero que tiene la cultura del ahorro la cultura del seguro y que definitivamente quiere estar cubierta estoy totalmente de acuerdo contigo y ese es el mensaje que nos ha quedado de toda esta esta situación que se ha dado y que nada y que las compañías tenemos que ser eficientes en nuestros gastos que tenemos que administrar nuestras compañías de una forma totalmente razonada y hacer las cosas que nos tocan hacer en el momento porque a veces es preferible que tú lleves tus descuentos pequeños pero anualmente a que te pasas dos, tres años sin un aumento y de repente te llega un incremento mucho más alto y tú te quedas así pensando porque a nadie le gusta incrementar las aseguradoras en Panamá son nueve compañías que ofrecen seguro de salud y la competencia existe y lo que pasa cuando tú incrementas seguro es que precisamente la gente que no usa su seguro migra a una compañía porque no tiene antecedentes de salud y donde su prima puede ser más baja entonces yo creo que si nos quedamos con ese razonamiento y esa conclusión de que tenemos que tratar de ampliar el abanico de alternativas de seguros de salud para llegar más a la población de clase media que puede evolucionar porque todo en el mundo va evolucionando y tienen que adaptarse a los cambios y la gente cada vez también se vuelve más consciente de su propio consumo la gente se vuelve más consciente también de de su dinero y del costo del dinero y bueno y la población cada vez vive más así que todos esos factores inciden en que la industria que antes era prácticamente una burbuja cerrada que solo funcionaba con los mismos tipos de riesgos y las mismas variables ahora cambia y ustedes también deben pienso yo evolucionar hacia ese mercado que pueden cautivar para mantener esa cultura general ¿no? Bueno gracias Esilda interesante a ustedes y siempre a la orden igualmente acá para hacer docencia yo creo que esto es importante yo creo que es importante sobre todo en el programa de ustedes que es muy bien muy bien recibido muchísimas gracias gracias vamos a Chiriquí en supermercados extra tu ahorro está garantizado descubre nuestras marcas propias like extra first and best calidad y variedad a precios increíbles ahorra más y lleva más solo en super extra las últimas noticias desde Chiriquí también a quienes nos acompañan en el estudio los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio natural